Sanitaria Actual, algunos expertos e investigadores hicieron un análisis del porqué en algunas regiones del país con ciertas características geográficas era menos probable que las personas contrajeran coronavirus. El científico boliviano Gustavo Zubieta, director del Instituto Pulmonar y de Patología de la Altura, junto a su equipo de trabajo postularon en una publicación que uno de los métodos para hacerle frente al coronavirus sería vivir a mayor altitud, por lo menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Zubieta afirma que a mayor altitud también aumenta la radiación ultravioleta, provocando así un efecto de esterilización. Sin embargo, esto no convence a todos, ya que para que esto sea efectivo debe haber una serie de condiciones ambientales, como por ejemplo que la contaminación del aire no sea muy elevada, que la temperatura ambiente sea la adecuada y que los procesos de desinfección sean los correctos. La investigadora Natalia Zubieta afirma que los parámetros de vida sobre el nivel del mar son considerados normales. Todo lo que sale de este rango es considerado anormal o patológico, por ende es distinto y debe ser más analizado. También afirma que la investigación debe continuar. Como otro punto que respalda esta teoría está la hipoxia. Las personas que tienden a vivir en lugares altos por lo general necesitan menos oxígeno para sobrevivir y, por ende, tienen una menor cantidad de receptores de enzima. Estos receptores son una puerta para que el virus ingrese a los pulmones, así lo mencionó el infectólogo peruano Antonio Gotuz. Al respecto, la epidemióloga Guayra Paz mencionó que esta teoría surgió cuando la pandemia recién iniciaba. Por ende, las cifras y estadísticas no eran tan elevadas como ahora. También afirma que no se debe sacar conclusiones precipitadas al respecto, sino más bien se debe seguir investigando. Por otra parte, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, aseguró que la altitud que presenta la región andina del país no es un factor favorable para hacerle frente al coronavirus, ya que varios departamentos de la región andina han presentado cifras elevadas de COVID-19. Una alternativa interesante sería que se realice una investigación con cifras y datos actuales, ya que el departamento de La Paz que se encuentra en la región andina está ingresando a la fase 4 del coronavirus, y hasta el momento es el segundo departamento que presenta la mayor cifra de contagios. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Color Cam Studios, y si quieres mantenerte informado, puedes ver nuestros videos anteriores.